La Escuela de Teatro Punto Fijo conmemora su sexto aniversario de creación, marcando un hito importante en la formación de actores y amantes del teatro de nuestra ciudad. En honor a su aniversario, Punto Fijo otorgará tres becas completas a personas interesadas en estudiar teatro durante un año. Estas becas representan una oportunidad única para aquellos que desean sumergirse en el arte escénico pero que puedan enfrentar barreras financieras. Estas becas representan una oportunidad única para aquellos que desean sumergirse en el arte escénico. Sí, mi escuela de teatro, llamada Punto Fijo, fundada en el 2018, en agosto de este año ya cumple seis años y por eso nosotros estamos celebrando con diferentes actividades. Una de ellas es un sorteo de tres becas completas para estudiar teatro en nuestra escuela durante un año completo sin pagar nada. Son tres becas, una beca para niños y dos becas para jóvenes y adultos. Así que las personas en público en general pueden participar. ¿Qué tienen que hacer para que puedan participar? Es simple, solamente seguir a Punto Fijo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y ahí hay una publicación de las becas donde les va a indicar todos los pasos a seguir y con eso simplemente participan y el día jueves a las siete de la noche, el jueves 25 de julio, a las siete de la noche será el sorteo en vivo y en directo en la página de Facebook de la escuela donde los alumnos van a estar haciendo los sorteos. Steve Papagüeño, director de la escuela, destacó el compromiso de Punto Fijo en la formación de talentos teatrales locales. La escuela ha sido un pilar fundamental en la comunidad artística, ofreciendo cursos y talleres que van desde la actuación básica hasta técnicas avanzadas de interpretación. Esto siempre ha sido mi meta, mi principal meta a la hora de crear la escuela de Punto Fijo. Son seis años de formación en adolescentes, en jóvenes y en niños también. Seis años que venimos formando actores y actrices. No solamente eso, sino también hemos tenido a bien llevar talleres de dramaturgia para que aprendan a escribir obras de teatro, talleres de dirección escénica también. Entonces la escuela se está complementando mucho más con los pasos de los años para formar artistas escénicos completos y bueno, nuestra siguiente meta es llegar a tener bastantes productores y directores también de teatro. Por el momento, durante estos seis años hemos formado muy buenos actores y actrices que ahora se les va haciendo también sus propios proyectos. La labor de la Escuela de Teatro Punto Fijo ha tenido un impacto significativo en la comunidad, no solo al formar actores, sino también al fomentar un mayor aprecio por las artes escénicas. La oferta de becas refuerza su compromiso de hacer el teatro accesible para todos, promoviendo la cultura y el arte en nuestra ciudad. Esa es la experiencia real, estar ahí frente a un público viéndote y bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!